Gracias, Presidenta. Buenas tardes con todos y todas, colegas legisladores. Yo seré súper breve y puntual respecto de un artículo de esta ley, la disposición transitoria primera, que establece lo que yo llamaría una corrección a lo que se aprobó en esta Asamblea Nacional, en la primera ley económica urgente que debatimos en esta Asamblea Nacional, que era lo que establecía la normativa. Y es que a partir de un grave problema que vienen acarreando al menos cinco o seis años estudiantes que han solicitado créditos educativos, estudiantes que también adeudan distintos valores por concepto de becas, por un manejo económico que ya sabemos lo que ha sucedido en estos dos últimos gobiernos, se ha generado una serie de multas, recargos e intereses que ha hecho que estos créditos educativos a día de hoy se vuelvan impagables. En ese primer debate yo les comentaba el caso de la señora Leonel, la madre de un estudiante que para estudiar la carrera de piloto comercial solicitó un crédito educativo. Él empezó a pagar este crédito educativo por la pandemia, al igual que muchos ecuatorianos y ecuatorianas perdieron su empleo, lo cual hizo imposible que él pueda pagar un crédito. Si ni siquiera en pandemia muchos de nosotros teníamos ni siquiera para comer ni pensar en poder pagar puntualmente un crédito con el banco, eso generó unos altísimos intereses que a día de hoy hay jóvenes que se encuentran adeudando. En ese momento ustedes recordarán que la normativa que aprobamos decía lo siguiente, era la disposición transitoria cuarta que disponía la remisión del 100% de intereses y recargos generados por obligaciones de crédito educativo. Hasta ahí el artículo era correcto y era parte del deseo de este grupo de afectados y afectadas, estudiantes y sus familias. Sin embargo, en el inciso cuarto venía un poco el problema que dice lo siguiente, dentro del término de 150 días contados desde la fecha en que se hubiere cumplido el plazo de gracia, los interesados en acceder a esta remisión deberán pagar al menos el 50% del capital adeudado para acceder al 100% de la remisión del total del capital. Esto lo comentamos además también en el último debate, en el segundo debate de aquella ley, nos parecía un error, un gravísimo error, que se pueda pedir que se cancele el 50% del capital para acceder al 100% de la remisión. Y lo decíamos con un interés y además con un conocimiento de causa de las madres y de los jóvenes que han sido afectados. Y es que si ni siquiera están pudiendo pagar cuotas de 200, 300, 500 dólares, era imposible que logren reunir ese 50% del capital para acceder al 100% de la remisión de intereses. Así que el día de hoy yo sí quisiera permitirme felicitar el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico y especialmente de su presidenta Valentina Centeno, también de la legisladora y vicepresidenta de esta Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quienes no han abandonado esta lucha de las y los estudiantes afectados, que no han abandonado a las familias, a las madres, que ahora mismo se encuentran en problemas para poder pagar estos créditos educativos y se ha dispuesto en la disposición reformatoria primera lo siguiente. En el cuarto inciso de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Urgencia Económica de Generación de Empleo, publicada mediante el suplemento del registro oficial número 461 de 19 de diciembre de 2023, sustituyase la frase 50% por 10%. Esto parecería, colegas asambleístas, que solamente es una frase, pero créanme, con todo el conocimiento de causa, les digo, esto le va a cambiar la vida a miles de jóvenes, estudiantes, a miles de becarios, a miles de familias, que a día de hoy, por falta de empleo, no están pudiendo cumplir con sus obligaciones. Y esto es importante resaltar, no es por falta de interés, no es porque no quieran cumplir sus obligaciones, es porque la situación del país no les ha permitido. Así que agradecer el trabajo de la comisión, el que hayan aceptado esta observación y que pueda convertirse en ley, va a generar realmente un cambio en la vida de estos estudiantes. Finalmente, creo que quisiera cerrar con una reflexión y es que cuando hablamos de reactivación económica, como es la materia y el objetivo que tiene esta ley, siempre también podemos pensar en que la reactivación económica tiene que venir acompañada de alivio financiero y que en esta ley se pueda aprobar un alivio financiero real para estas familias y para los más de 6 mil jóvenes que buscando cumplir sus sueños adquirieron una deuda que se ha vuelto impagable, es digno de felicitar de la comisión y de esta asamblea nacional. Muchas gracias, presidente.